María Corina Machado, rechazando la idea de un asilo político en Costa Rica, está bien lo que dice, por eso marcábamos como una anomalía, porque la vicepresidenta sería o pasaría a ser la mujer empoderada, la líder del espacio, más allá de que el diplomático González Urrutia se convierta a la postre en el que tienda puentes, en el que intente unificar posiciones de esa resquebrajada Venezuela que está absolutamente dividida. Agradezco la generosa hospitalidad del gobierno de Costa Rica cómo reacciona la brutal represión del régimen de Maduro en contra de los ciudadanos que defendemos los resultados de la elección presidencial. Nuestra prioridad es la protección de nuestros compañeros asilados en la embajada argentina. Mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente, desde Venezuela, gracias al querido pueblo y al gobierno de Costa Rica. Bueno, acá realmente ella está en riesgo, nadie duda de ello. Una de las declaraciones de tanto grito y tanta cosa que habló Maduro que me llamó la atención cuando se refirió a María Corina Machado como terrorista. Y yo decía, claro, me hacía acordar un poco a lo que sucedía en Irán, sobre todo durante el régimen de Mahmoud Azmail y Nadial cuando hablaban de mujeres adúlteras, que era un eufemismo para justificar la lapidación de estas mujeres. No había adulterio ninguno. Era la necesidad de encontrar un fin que justifique la violencia contra ellas. Acá lo mismo está haciendo Maduro. Necesita poner a María Corina Machado como terrorista para justificar lo que suceda con ellas, ya sea que se ejecute la orden de encarcelamiento o ya sea que corra riesgo su vida, lo cual también es cierto. Esto lo decía el propio Maduro. Hacia el 70% de los más de mil delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. ¿Qué dice usted, señor Colobarde? Señor Guaidó, punto dos. Señor González Urrutia, señor Cobarde, deme la cara, Cobarde, denle la cara al pueblo. Y había estado en la movilización masiva hace un ratito. Es la degradación del régimen. Está llegando a casi el ridículo y a una sobreactuación. Muchachos, estamos a punto de terminar de hablar de una pseudo-democracia a pasar a ser directamente una dictadura. Esto no se resuelve de otra manera. Yo no la llamaría en ningún caso democracia ni por confusión. No, no. Esto no se resuelve de otra manera sino es a través de la violencia estatal para reprimir. Bueno, déjame... Con todos los costos que esto significa. Por eso, se están dando vueltas. A ver, que Lula no diga nada ya es un gesto. Que Pietro no diga nada ya es un gesto. Que Boric haya dicho lo que dijo es muchísimo. Ponelo de Boric cuando lo tengas porque Boric fue, yo creo, el más asertivo de todas las líderes de izquierda. Efectivamente. Esa imposición adelantada a una parte del progresismo, del supuesto progresismo latinoamericano. Le trae problemas con sus bases, ¿no? A los dirigentes de la izquierda. Y que Cristina no haya hablado, no haya tuiteado, que Axel Kicillof se haya desprendido sin decirlo, pero diciendo extraoficialmente el Cuervo Larroque no habla por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No haya salido a hablar Martín Sabatella que siempre es una figura extrema dentro del carco kirchnerista para decir vamos por Maduro. O que el propio Máximo Kirchner haya mandado a decir que no tiene nada que ver con el supuesto apoyo de la cámpora. Esto más allá que algunos lo pueden llegar a visualizar como bueno, se están lavando las manos. Yo creo que es mucho más que eso. Se están dando cuenta de esto que estamos hablando. Creo que ni siquiera creo que saben que ya no tienen ni siquiera margen. De todos los vedores que han ido de la Argentina la mayoría referenciados en el Quisnalismo no habló ninguno. Sí, habló Eduardo Sigal habló conmigo hoy en un programa no más que eso no más que eso y ratificó la legalidad del comiso y yo le digo Eduardo a claras luces porque nosotros entendemos una trampa electoral que podés meter la mano por uno o dos puntos pero no por este fraude alevoso y ellos insisten en una cuestión de que el sistema es inviolable y eso es una absurda y eso es una absurda mentira. Las últimas cinco elecciones que se realizaron con voto electrónico dos de Chávez tres de Maduro se realizaron a través del voto electrónico y fueron por la empresa Smartmatic las máquinas del software de Smartmatic y después la transmisión de datos fue de Indra son dos empresas que en su momento han sido muy cuestionadas y lo que se dice que en Venezuela hay un problema en el sistema hace ya varias elecciones es más ellos mismos te marcaban llamame a un horario especial porque no tengo muchas elecciones en la Argentina es un histórico Smartmatic hizo las elecciones del 2019 que a las nueve y media de la noche teníamos el resultado en la Argentina no es un problema de país Paulino la discusión no es que Sindra si es Smartmatic la discusión es que en Venezuela no hay división de poderes que el Tribunal Supremo de Justicia que es quien audita desde el punto de vista judicial es chavista que el Tribunal Electoral es chavista que hay sangre y fuego en las calles como consecuencia de cualquier disidencia de ciudadanos de dirigentes políticos de periodistas entonces el señor Sigal o los que no quieran ver y el silencio del kirchnerismo a mi no me dice mucho respecto de cual es su posición a mi me habla de complicidad yo digo de que lado de la historia quieren quedar le están haciendo un favor a mi ley aunque sea por estrategia electoral por supervivencia el kirchnerismo debería condenar a las dictaduras de la región sea cual fuese su origen primigenio ideológico por supervivencia le dieron mucha plata la tara ideológica le dieron mucha plata muy bien Boric dijo esto presidente de Chile las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables y lo señalaba ayer públicamente tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno hasta el momento con la información que tenemos todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección mientras eso no se haga nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el consejo nacional electoral sobre medidas a tomar primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional de la sociedad civil para que acá haya transparencia verificación y en esto lo conversaba o lo veía con el presidente Arevalo hace poquito el presidente de Guatemala que estuvimos hace poco en su inauguración cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela yo por lo menos independiente de las posiciones políticas me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección exigir total transparencia en esta elección es más concluyente tan difícil es por eso absolutamente de sentido común y lógico totalmente totalmente Lula dijo perdón Lula dijo esto AMLO dijo esto después de Lula después de AMLO más reflexiones acá dale como es que va a resolver esa briga apresenta a ata se a ata tiver dúvida entre a oposición y la situación la oposición entra con recursos sabe y va a esperar en la justicia tomar el proceso y ahí va a tener una decisión que a gente tiene que recatar yo estoy convencido que es un proceso normal tranquilo sabe lo que necesita es que las personas que no concordan tengan el derecho de expresar tienen el derecho de probar que no concordan y el gobierno tiene el derecho de probar que está cierto un proceso electoral tranquilo transparente pero esto es complicidad esto es complicidad ahora es Lula que yo tengo una sola salvedad ahí con lo que bien marcás de hora porque yo lo escuché dos veces digo tal vez se refirió hasta el momento en el que todos terminaron de votar porque hasta ahí todo el mundo estaba validando empezó a demorarse la información oficial pasaron 5 horas hasta que alguien dijo algo y entonces ahí todo el mundo empezó pero la expectativa era máxima todo se desarrolló en absoluta normalidad no hubo denuncias de la oposición respecto al comicio como si había ocurrido en otros términos bueno normalidad sí normalidad dentro del cuadro de la situación proscripta María Corina los extranjeros sin poder votar pero lo que está hablando del día electoral con todas esas salvedades que vos estás diciendo el día que en el momento el domingo no hubo ninguna emergencia electoral como es habitual porque el fraude ya estaba escrito bueno Maduro sabía que no se iba a ir del poder o porque no estaban dispuestos a reconocer la derrota sea cual sea el resultado lean lo que lean de las actas la última información que dice sí la última información que pone el sindicato de periodistas allí de Venezuela es que han liberado ahora por la noche a un periodista Joaquín de Ponte que había sido arrestado en el día de hoy y por otra parte algo que resulta muy importante y tiene que ver con que la coordinadora de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones prohibió a todas las emisoras transmitir las protestas que haya en todo Venezuela bueno en Venezuela no hay ningún espacio mediático que no sea chavista hoy yo escuché algo del sentido común más elocuente que fue Caterine Fulop que dijo yo estaba esperanzada pero la verdad alguien pensó alguna vez que a un dictador se lo podía sacar por el voto popular y con la regla de la democracia y la verdad yo creo que María Corina Machado estratégicamente insufló este ánimo de cambio en la población y en la comunidad internacional justamente para promover que vayan más cantidad de venezolanos a votar que fue récord efectivamente y que quedara más expuesto el régimen de Maduro si no aceptaba el resultado electoral yo creo que en todos los casos Maduro pierde entendemos todos que perdieron las urnas pero además pierde porque la reacción ha sido espantosa si no perdió ya perdió igual porque nunca mostró porque nunca transparentó porque nadie lo termina validando yo creo que acá hay un régimen que está cada vez más aislado cada vez más solitario cada vez más cerrado y que definitivamente le va a costar y mucho ni siquiera sangre y fuego creo sostenerse en él Paulino te pregunto a vos como politólogo ya porque un poco en la línea de lo que dijo Débora antes técnicamente cómo se resuelve históricamente cómo dice la historia que se resuelven estas situaciones hasta donde yo sé con la sociedad llevándose puesto o el dictador dice hasta acá llegué ya no puedo seguir más tengo que buscar un salvoconducto y que alguien me lo dé bueno la racionalidad que las fuerzas militares te quitan el poder y te corren directamente la fuerza militar te puede quitar el poder y por consecuencia deponerte pero hoy son cómplices hoy son socios puede cambiar en segundos bueno perdón hacen todo lo que quieran digo pero Pablo me preguntaba creo que esa es una alternativa la otra alternativa es que la sociedad se cargue al dirigente ha pasado Gaddafi Saddam Hussein pensaba en Gaddafi después una tercera vía es si hubiera racionalidad en el régimen decís bueno mirá busquemos los puentes para negociar establezcamos marcos de negociación establezcamos un debido proceso a los juicios por venir y condiciones que sean meramente las de privación de la libertad las que terminen siendo las condiciones a las cuales se sometan en esos procesos los eventuales enjuiciados que son los miembros del actual régimen Argentina en el 83 la negociación respecto a la impunidad ahora ahí hay un matiz que hoy lo hablábamos con Leuco que él también coincidía que una alternativa es esta que dice Paulino bueno la sociedad movilizada en las calles no cesar nunca abandonar nunca los lugares de protesta hasta tanto bueno haya algo pero yo le decía también del mismo modo a Alfredo bueno eso es pedirle mucho al venezolano eso también para dirigentes como María Corina Machado que llevan hoy la bandera del cambio es pedirle a las madres que dejen a sus hijos ir a la muerte o sea hoy ya hubo denuncias bueno hoy ya hubo denuncias de que en estas últimas 48, 72 horas hay 11 personas muertas como consecuencia de las protestas callejeras en contra del chavismo entonces también es pedir mucho porque es muy fácil ¿no? desde el análisis político o desde la dirigencia en el exterior el cuerpo lo están poniendo los venezolanos allí ¿me dais? te doy a vos y después escuchamos a Amlo dale yo primero me siento super elegido esta noche entonces les traigo una foto obvio mañana se me corta harto complejo y muy duro pero está bien tenemos buen humor pese a lo que estamos contando y viviendo les voy a mostrar una foto que va a explicar en parte creo yo el silencio del kirchnerismo veamos esta foto que está en instagram y según la red social fue publicada hace tres días con lo cual es reciente lo que estamos viendo es el salón Néstor Kirchner que es un salón para no me spoilees que voy a poco es el salón Néstor Kirchner en el palacio Miraflores que es como la casa rosada bueno la oficina claro la oficina de Nicolás Maduro y en el fondo está la foto de Néstor Kirchner esto ocurrió naturalmente hace añares en un momento en que la Argentina tenía relaciones fantásticas con Venezuela justamente canalizadas a través de la figura de Néstor Kirchner y Hugo Chávez en algún momento hasta se pensó en hacer un ridículo gasoducto y yo no sé quién pudo comprar esa idea desde Venezuela hasta la Argentina porque la Argentina tenía un problema de gas hoy Venezuela no tiene gas a la Argentina le sobra el gas y el gasoducto naturalmente no está pero hoy en el palacio de Miraflores está la foto de Néstor Kirchner en un salón que se llama Néstor Kirchner acerca de lo que hablábamos recién Manuel Martínez que es un politólogo que ha sido que emigró desde Venezuela hasta Buenos Aires me acaba de mandar un mensaje el cambio tiene que verse rápido la población sufre una severa Paula Bertol entre otros que estuvo con nosotros el viernes que fue representante de Argentina ante la OEA dice entre otras cosas que el liderazgo de Corina Machado es lo que está doblegando probablemente al régimen cosa que hasta aquí no ocurría está en la misma línea del analista que decía mira acá la particularidad la novedad cuando Pablo le decía si podía terminar distinto a lo que había ocurrido hasta acá en las elecciones era bueno que hay una líder con mucho barrio que decía gracias por la invitación yo me quedo acá exacto a diferencia de otros que recurrieron al asilo pongamos a AMLO porque en la misma línea de Lula se pronunció AMLO el gobierno de Colombia un poco más duro fue Estados Unidos diciendo que no hay motivos para que la elección sea transparente por supuesto mucho más crítico Boric casi cerca de la posición de Argentina aún estando en las antípodas ideológicas de Milay pero apelando al sentido común de un Boric que estaba en Emiratos Árabes en una gira para conseguir inversiones para Chile bueno AMLO en México decía esto hoy ¿con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? no pero o sea ¿dónde están las pruebas? bueno la verdad que vergüenza pidiendo pruebas a la oposición las pruebas son al oficialismo que tiene la organización que llevar adelante la tarea a los que le pedimos siempre que den información en tiempo y forma son los garantes de que las cosas sean de una u otra manera son los gobiernos de turno primera responsabilidad está ahí ¿o no? por supuesto por eso yo insisto con que el silencio de Cristina y del kirchnerismo es complicidad y por supuesto uno podría recordar los negocios conjuntos no a la embajada paralela que denunció el ex embajador Sadows a quien luego le hicieron una causa por falso testimonio que afortunadamente quedó desestimada fue el propio Aníbal Fernández en su momento que lo trató de mentiroso bueno la valija de Antonini Wilson que mostrábamos en el informe inicial las relaciones entre Venezuela Irán y el cambio geopolítico de Cristina con el pacto de entendimiento entonces la verdad bueno desendeudarse con el fondo hacer ese acto en el salón blanco que convocó Néstor Kirchner en aquel momento para después endeudarse con Venezuela al 16% querido Alejandro mañana habla Kicillof hay una conferencia de prensa convocada por el monólogo de la provincia a la mañana suponemos para responder